Ante la caída de ceniza del volcán Popocatépetl, fueron suspendidas las operaciones en el aeropuerto hermano Cerdán en Puebla. Informó Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ello con la finalidad de preservar la seguridad de los pasajeros. Al respecto, la Dirección de Protección Civil de Puebla emitió una serie de recomendaciones en beneficio de la salud de los habitantes poblanos como no realizar actividades al aire libre, cubrir nariz y boca, limpiar ojos y garganta con agua pura, además de cerrar ventanas o cubrirlas, tapar tinacos y diferentes depósitos de agua, cubrir aparatos, equipos electrónicos de automóviles para que no se deterioren ni se rayen, recoger de manera continua la ceniza para evitar que se acumulen en techos, tapar coladeras de patios y azoteas para evitar que se tape el drenaje, así como respetar la zona de exclusión alrededor del volcán y estar al pendiente de la información difundida por protección civil. Al respecto, la Secretaría de Educación Pública de Puebla informó que no hay suspensión de clases en las escuelas poblanas, sin embargo, se aplica el protocolo de emergencia en los municipios de Puebla, Atlisco y San Pedro Cholula. Asimismo, la dependencia estatal mantiene comunicación con autoridades de protección civil para salvaguardar la salud de los alumnos y puso a disposición el número telefónico de Educate, 01800 714 7108, para cualquier duda o reporte. Con información e imágenes de Javier González Sánchez, corresponsal en Puebla, Notimex.